¿Quién lo diría? Que se podría ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo daría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche, de día, de noche y de día You know I'm just a fly away If you want it, you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I gotta like to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? Que se podría ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo daría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche, de día, de noche y de día You know that I can see right there I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face times too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen to how you talk when you pass to sleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién lo diría? Que se podría ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo daría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche, de día, de noche y de día You know I gotta like to say All these voices in the background of my brain I never thought I could read your mind Well, I said my mind You know, I know I'm doing this ¡Gracias!